¡El objetivo se fue! ¡Mierda! ¡Fuera! ¡Fuerza letal! ¡Funciona bien! Esa es la última turbina Ahora solo falta abrir las compuertas Cuando el agua vuelva a fluir Podremos hacer que se encienda la luz para miles de personas Cancelando búsqueda del enemigo Vuelvan a patrullajes Vuelvan a patrullajes Aquí vamos Se ve bien Sí, que fluya el río Los Mano Negra ya no pueden hacer nada con la presa Misión cumplida, Rico Tenemos posible actividad enemiga Investigando Tú debes ser Rodríguez, el revolucionario Tú debes ser Javi No lo soy No hay tiempo para explicaciones Javi dijo que traerían el equipo que necesita ¿Ah, sí? Los Mano Negra confiscaron sus cosas allá por la cascada Si los derrotas, podrás llevarle su equipo a la tumba de Sumac Sigue tu camino, señor ¡Contacto! ¡Tenemos un objetivo! ¡Tenemos un objetivo en nuestras dos operaciones! Recibido Contacto con enemigo ¡Ataque! ¡Tenemos un objetivo en nuestras dos operaciones! Perdimos contacto Unidades estén alertas Señor Rodríguez Soy Javi Huerta Lamento que no nos hayamos encontrado Espero que esto valga la pena, amigo Claro que sí Lo prometo Perdí de vista al enemigo Re... ¡Tenemos un objetivo en nuestras dos operaciones! 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 ¡No perdés! Vaya, qué lugar, Javi Un acueducto De hace por lo menos seis siglos Sellado por los Mano Negra desde su descubrimiento Ajá Te explicaré todo Te lo prometo Hay un mapa dentro de este avión Ahí puedes obtener mis coordenadas Tengo tu mapa ¿A dónde voy? Mejor empiezo por el principio El acueducto está escondido tras esas puertas por algún motivo Durante años recopilé evidencia de que los pueblos indígenas de Solís Estaban más avanzados de lo que se nos dice A los Espinosa no les gusta que nadie contradiga su relato Me encarcelaron Mi esposa no me habla Mi reputación se arruinó Tu amigo sospechoso parecía tenerte afecto Gané aliados en la cárcel Personas que notan que la fachada se resquebraja Ahora me ayudan a revelar la verdad ¿Y para qué me necesitas? Creo que descubrí el camino a la tumba de Otorongo El último gobernante de los pueblos para Espinosa de Solís Según los libros de historia Otorongo fue ejecutado por innumerables asesinatos Pero creo que la realidad es más compleja y peligrosa ¿Para quién? Los Espinosa Su monopolio Si esta parte de la historia no es cierta ¿Qué más podría ser falso? Historias Antecedentes penales Elecciones Para los ricos la verdad es una mercancía Si gastas suficiente plata Tus mentiras se vuelven la ley En la cárcel tuviste mucho tiempo para pensar, ¿no? No tienes idea Señor Rodríguez Encuéntrame en la entrada del cenote cuando llegues ¿El qué? Ah, una cueva En la cima de la montaña Javi Huerta ¿Trajiste lo que pedí? Sí Tus provisiones están a salvo ¿Quieres bajar el arma? No es un arma, señor Rodríguez Es una reliquia Una figura de Otorongo Del siglo XVI ¿Y me ibas a golpear con eso? ¿Golpearte? Iba a huir con ella Para protegerla Es muy valiosa Sí A los Manonegra les interesaba tu colección Sí, bien La verdad Es un arma muy poderosa Oscar Espinosa teme que la use contra él ¿En serio crees que lo que hay en la tumba de Otorongo Me ayudará a acabar con Espinosa? ¿Acabar? Tal vez no ¿Desacreditar? Eso sin duda Y esta es la tumba de Otorongo No creo, ¿no? Es la tumba de su sirviente, Sumac No he podido ir más lejos sin mi motor retráctil ¿Lo trajiste? Ya veo Bueno Comencemos 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 el motor de retracción, Rico Creo que está conectado a la maquinaria subterránea Eso sonó como... algo La veo Una cabeza gigante ¡Síguela, Rico! Me doy cuenta de qué tipo de día será hoy Esa huma es una antigua escultura de una persona honorable Este quizá sea el rostro de Sumac ¿Javi? El grandote y yo estamos en el piso de la cueva Dime qué ves Hay un mecanismo en el suelo Parece del mismo tamaño de la cabeza Es una cerradura gigante, Rico La huma es la llave ¿Puedes usar la retracción para llevar la huma al mecanismo? ¿Por qué no? Pasó algo Se abrió una puerta Debe ser la bóveda Donde Sumac descansa eternamente Por favor, Rico Hay una calavera humana con una vela dentro Enciéndela Y prepárate para cualquier cosa Hay un texto en la pared Y sepultado solo quedan cinco camas ¿Significa algo para ti? No Parece una sola línea de un texto más largo Tiene que haber más Si esto va a joder a Espinosa Yo le entro Bueno Las otras líneas deben estar en las tumbas de otras personas cercanas a Otorongo Familiares Consejeros Tendré los ojos bien abiertos ¿Es esto? Ajá Según los datos que obtuviste La bobina de iones crea transmisores positivos que estimulan tormentas eléctricas ¿Produce rayos? Eh... no Crea una carga positiva la cual atrae cargas negativas Así los rayos dan en la bobina de iones y no tocan su alrededor Así que absorbe rayos ¿Cómo las sacamos de ahí? Tenemos que superar el sistema de respaldo Hay barras de rayos que protegen la zona Despliega las barras y los respaldos liberan la bobina ¿Barras de rayos? Pero dijiste que esta cosa absorbe rayos Si mira, dice que funciona Lo hará Ya Ya sé Solo estoy jugando Levantaré las barras de rayos Solía ser más fácil llevarse bien con él ¿Nos llevamos bien? Vamos Hay que entrar Se acerca la tormenta Fuerza las barras hacia arriba Eso debe activar el respaldo y liberar la bobina Encontré la primera barra de rayos Debe haber un interruptor cerca Si lo subes, la barra subirá Ese es uno Bien Quedarte cerca de una barra activa te protegerá de los rayos ¿Y si no estoy Cerca de una? Sin una carga positiva La carga negativa ¡Muévete! Si estás por recibir un rayo rico Tan solo muévete Tan rápido y tan lejos como puedas Muévete rápido ¿Entendido? Vaya ¿Cómo va todo por allá? Un poco húmedo ¿Intentaste envolverte en el paracaídas como si fuera un concho? Claro que eso no ayudaría con los rayos Sheldon Y esta también está arriba Solo falta una más Encontré la última barra de rayos La última barra de rayos está arriba Y yo estoy empapado Regresa a la consola y podrás elevar la bobina de iones ¡Mierda! ¿Qué pasa? El café está muy caliente Me quemó la boca Pero sí Vea la consola Apoyo a héroe en camino Una bobina de iones en camino Pero las barras de rayos se volvieron a caer Mierda Algo anda mal aquí ¡Resiste! Seguirás a salvo si te mantienes cerca de la bobina Es porque absorbe los rayos, Rico ¡Cállate y sube el interruptor! Sí, allá vamos Gracias Rico, hay un error en el hardware Es antiguo Intenta señalar las barras de rayos desde esa consola Hasta huele a ozono Bien, entendido Las barras de rayos vuelven a subir Con eso basta Trabajaremos en extraer la bobina ¡Qué bien! Lo logramos, muchacho Sí Trabajo en equipo, Sheldon Ahora tráeme una toalla ¿Tienes frío? Toma Ayúdame, chico Me mantengo vivo como puedo Tú y yo Nos espera un largo camino No sé cuántos dictadores después Y sigues tan insoportable como cuando tenías 17 años Si tuviera 17, no me sentiría tan exhausto ¿Recuerdas cuando vestías como el Johnny Cash mexicano? ¿Qué pasa con Johnny Cash? Nada No hay nada malo con Johnny Cash Es que no es la ropa más práctica para usar en la guerra Lo que tú digas, hawaiana No hay nada de malo con una cabeza, hawaiana No es la ropa más práctica para usar en la guerra Dame eso No hay nada No hay nada No hay nada Escucha ¿Cómo No, no, no. No, no, no. Cálmate, niño. Concéntrate en la misión. Cuando vuelvas a territorio seguro te puedes emocionar. La antena, Rico. ¡Destruye la antena! ¡Destruye la antena! Cuesta creer que usen estas estaciones en nuestras propias narices. Eliminar a todos los Mano Negra de Solís llevará tiempo. ¿Viste explotar la antena? ¡Fue como kaboom! ¡Rico! ¡Oye, Rico! ¡Gracias! ¡Me encanta tu ejército del caos! ¡Gracias! 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 Esto debería interferirles los radares por un tiempo. ¡Gracias por tu ayuda, Rico! ¡Gracias! 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 Ya volaste uno de esos alguna vez, ¿verdad? ¡Un minuto para ajustar el efecto péndulo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Muchachos! ¡Los Mano Negra están poniendo barricadas! ¡Tengan cuidado! ¡¿Acaso van a dispararnos? ¡No si tengo opinión al respecto! ¿Alguna vez leíste Fallas Mecánicas? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué? No, no, es un buen libro, todo bien Cuando volaba para Emsavion siempre preparaba cada aeronave Bien, César Era un gran piloto, pero cuando ves un platillo volador durante un vuelo de rutina Lo reportas, pero no te escuchan Desvías tu vuelo para sacar fotos y las enseñas Pero siguen diciendo que estás loco Bueno ¿Te despiden? Sí, te despiden Pero cuando atrapemos el tornado y encontremos la nave espacial en su interior El mundo entero verá que Spinoza es un alienígena ¿Quién reirá entonces? ¿Y si no es un alienígena? Ya verás Rico, César, detectamos lanzamisiles tierra-aire más adelante ¿Qué? Quédate César, yo me encargo de los misiles Enemigo en nuestra zona de operaciones Recibido un incluso en el sitio Todas las unidades ataquen No veo objetivo, control, instrucciones Diablos Aquí control, encuentren al enemigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese es uno ¡Tengo al enemigo! Tanque desplegado, en camino ¿Despejado? Uno más Helicóptero en camino, al área de operaciones Mira de tanques en camino, llegaremos pronto Despejado, César ¡Listo! Unidad aérea enemiga detectada Estoy recibiendo mucho daño, Rico Sí, no te importa Helicópteros enemigos hacia su posición ¡Dios mío! ¡Vienen por mí! César, escúchame Sigue volando y yo te cubro Tú puedes Solo sigue volando Sí, ok Puedo hacerlo Apoyo aérea en camino Sistema tierra, aire listo Te aproximas a otro racimo de misiles, César Listo Introduciendo patrón de contención y esperando luz verde Ah, sí Me encargaré de eso Apoyo aéreo en camino A mí son mi objetivo, tiene un helicóptero ¡Viene por ahí! ¡Vaya con el enemigo!